Así nos quieren, como reza nuestra pantalla. Así nos quieren, callados, sumisos, con miedo. Pero muy lejos de eso, muy lejos de eso. Con Diego nos juntamos muy temprano y con la producción. Y la pregunta fue, ¿tenés miedo, Diego? Vamos para adelante, Nabú. ¿Vos, Nabú, tenés miedo? Vamos para adelante. ¿Vani? Lo mismo. Vamos, Carlitos, todos adelante. Entonces no nos van a tener callados. Viste, Diego, que todo lo que veníamos hablando hace 26 días se viene cumpliendo. Que el accidente era una mentira. Lo sabíamos. Que el que encontró el botín ya no sabemos quién lo encontró. Y si lo encontrás, vas a saber uno, ¿no? Hablamos de una camioneta gris. Más tarde vas a enterar de quién es la camioneta gris. ¿La camioneta gris, dije? Lo dijiste. O las. ¿La o las? Las. Ah, las. Mirá. No era una, eran dos, ¿no? No era ninguna. Y al final la patente... Pertenece a la misma persona. La que estaba mal anotada. Pertenece a la misma persona. Dos patentes, dos camionetas iguales, ¿no? Iguales. Se ve que se conocían bien con Maciel. Muy bien. No me anotés esta, anotame la otra. Muy bien, claro. Ahí está la camioneta. También, Diego, estuvimos diciendo en un primer momento que estábamos hablando de trata. Sea para el fin que sea. Y después nos enteramos que una arrepentida ahora dice, estamos amenazadas. Macarena, la hija de la Udelina, ¿no? Ambas amenazadas, la amenazaron, no queda claro, la amenazaron a la Udelina o le ofrecieron, declaró amenazada bajo amenazo o declaró porque le ofrecieron un auto, una moto y una casa. Ahora, el abogado, que nadie es, lo dijimos desde el día uno también, ¿cómo paga ese abogado si su marido está detenido Benítez y tiene un defensor oficial? Pero pará, nosotros... ¿Tenía un canuto en la Udelina? No, nosotros no somos serios, Diego. Ah, es verdad, claro. No somos serios nosotros. Dijo que no éramos serios, por eso no hablaba con nosotros. Mirá. No sé que va a tener que dar explicaciones, muchacho. Sí, sí. Pero, ¿sabés qué? Yo pensaba y digo, ojo, ¿viste cómo se maneja la mafia? La mafia tiene... La mafia. Y claramente, Diego. Te pusiste nombre. ¿Y cómo no se lo vas a poner? ¿O tenés miedo? No, miedo jamás. Ah. La mafia. Viste cuando la mafia, cuando te aprieta... Mirá, me hace acordar mucho acá los barrios marginales, que el narcotráfico domina y maneja el territorio. Por ejemplo, si quieren tu casa, van y te dicen, toma mil dólares y me dejas tu casa o venimos y te morís. ¿Qué querés? Claro. Entonces, claro, vos decís, bueno, me voy y dame mil dólares. ¿No? Por lo menos me llevo algo, ¿no? ¿Y si pasó eso y te dijeron, o tenés una casa, un auto y una moto y declarás esto y si no declarás esto te morís también? Claro. Vos y tu familia, ¿no? Por lo general es extensivo al núcleo familiar, ¿no? Pero dicen que encontraron sangre ahora en el paragolpe. Un ADN masculino en la camioneta blanca, con la que fueran al hospital, con la que estuvieron en la casa de la abuela Catalina. Con la que estuvo en la dependencia policial de 9 de julio. En la dependencia policial. Toda la noche, la madrugada. Que tampoco fue cuidada. Ahí está, mirá. Mirá. Que tampoco fue cuidada. Ni preservada. ¿No? Ale Puebla nos mostró claramente como esa camioneta no estaba bajo custodia. ¿Vos decís que nos siguen tomando desonso? El choque. Que nadie vio, ¿no? Un pollo que nadie vio a simple vista, ¿eh? No hay que hacer ni un luminol, ningún examen de ADN. Perros que olfatean, un choque que nadie vio. Y sangre sobre el vehículo que se vio, se encontró más de 10 días después, ¿no? Y ahora da que es un ADN masculino. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica, están pidiendo, por favor, quiero llegar a Tucumán, ¿no? No te rías. No te rías. Sí, bueno y por favor. Va a pasar mañana. Mañana, mañana. La celebración del 9 de julio, donde participa, lógicamente, el presidente de la nación. Va a haber gobernadores. Necesito un abrazo, hijo. Y el gobernador Valdés. Ah, no sé si va. Va. Que pide presencia. ¿Va? Pedí que me lo chequeen. A ver. En principio, lo bajaron. No. ¿Por qué? De hoy a la noche a Valdés. ¿Por qué? Le sugirieron al presidente que espere el levantamiento del sumario para intervenir. Pero sí no tiene nada que ver. No, Valdés se abona la tesis del accidente. Quedó un poco desdibujada, ¿no? Bueno, es lo que escribió. Pero yo igual voy a ser sincero en algo, digo. Yo creo que el gobernador en primera persona nunca podría estar involucrado como en el caso Loan. Y de corazón lo digo, ¿eh? Es más, de hecho, yo creo que tiene asesores que no sirven para nada. Porque un asesor, lo primero que te dice es no tirés ese tuit. No, no, ni siquiera, ni se te ocurre, ni lo pensé. Porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Diego? Sí. Yo soy mal pensado. Sí, soy muy mal pensado. ¿Vos te acordás al principio de la causa? Al principio, día 1 o 2, que desaparece Loan, que se viralizó un audio, que dijeron, es falso, es... A mí me dijeron, es falso, es viral, es fake. No lo desaconoce, lo tengo acá. Sí, después de todo eso... Lo voy a volver a escuchar, no lo escuché, a ver qué dicen. Vamos a aclararlo. De primera mano dicen que es fake. Pero después de todo lo que está pasando, es fake. Después de ver todas las jugadas que están haciendo... ¿Es falso? Hay una de dos opciones, ingenuidad o complicidad. ¿Vos estás más para lo segundo? Vuelvo a repetir. Yo no creo, y lo digo por ser mi más íntima, sincera y razonada convicción, que no creo que el gobernador Valdés esté metido de lleno en la desaparición de Loan. ¿Bien? Sí creo, sí creo que este caso se le fue las manos a todos. Lo saltica. Sí. Lo embadurna. Sí. Lo embadurna. Elecciones el año que viene. Catorce manos. Dicen que está llegando Robertino en instantes porque recibió una llamada con información exclusiva de Gustavo Valdés. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va o no va? Hay información. Yo creo que va a ser la primera vez porque hubo un hermetismo en estos días desde el tuit. Hasta ahora no se supo nada más de Valdés, no intervino. El sábado se me ocurrió en todo en uno preguntar... Pero claro, el gobernador que es el representante de todos los correntinos, no se le ocurrió ir a darle un abrazo, un llamado a la familia de los padres más tristemente célebres de la Argentina estos últimos 25 días por la desaparición de Loan. El caso que consterna a todos los argentinos, vos como representante del pueblo correntino no los llamaste. No digo que vayas porque capaz teme a que sea repudiado por los vecinos, pero un llamado, un WhatsApp, algo absolutamente... ¿Sabés qué pasa, Diego? Que es lo que yo te decía el otro día. A mí no me preocupan las declaraciones ni los movimientos de la causa. Yo siempre quiero ir un poquito más. Si vos me estás declarando algo, yo quiero saber por qué me declarás y a quién. ¿Limpiás o a quién cubrís o por qué la declaración tuya? ¿A dónde querés llegar? Yo voy a ese lugar. Y lamentablemente en esta causa, con lo que te encontrás, es que de donde tocás sale pus. Vos donde toques, sale pus. En lo político, en lo judicial, en lo policial, en todo, sale pus. Y todo tarde. Y todo tarde. Yo pregunto, ¿van a llamar a declarar al abogado? ¿Pero no lo llamaron? Todavía no. ¿Estamos seguros? Chequemos con producción. Bueno. Ese hombre tiene que estar... ¿Y si se va? No digo detenido, pero por lo menos citado por la justicia que dé explicaciones. No, supuestamente le ofrece a la tía del desaparecido, el chico desaparecido, a la Udelina. Le ofrece un auto, una moto y una casa. Usted vaya. ¿Él? Bueno, eso es lo que dijo... ¿Sabés que no le podemos creer a nadie? Claro. Porque es lo que cuenta Macarena, la hija de la Udelina, que es la... Ya nos perdemos, ¿no? En este árbol genealógico. La prima segunda de Loan, ¿no? La hija de su prima hermana. De la tía, perdón. De la tía de Loan. Es claro, prima hermana de Loan. Ella dice, ¿a mi mamá la amenazaron? ¿Le ofrecieron el auto, la moto, la casa para que diga que fue un accidente? ¿Te gusta poner nerviosa a la gente, vos? ¿Te gusta? Si es con verdades, me fascina. No, siempre con verdades. Acá no vale mentir ni trampas. A ver. ¿En qué auto viajó la Udelina el día que fue a la justicia provincial a denunciar? Me jodé si es de un diputado. ¿De qué partido? ¿Eh? ¿No? La pregunta está bien o no. No. ¿Un ex diputado? No, diputado actual. Un diputado... Actual, 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 chico, actual. Es lo mismo si es de la oposición, si es del partido gobernante. A ver, ¿sabés por qué no voy a entrar en esa? Porque yo no hago política, porque me danasco todos, porque son todos los mismos. Entonces, sea amarillo, azul, celeste, violeta, rojo, me da lo mismo. Bien. Si el auto que trasladó a la Udelina a declarar, junto a este abogado, al fuero provincial... ¿Era un diputado? Es un escándalo total. Bueno, empiecen a averiguar. ¿Puedo sumar una preguntita más? A ver. ¿De quién es el hotel donde la tuvieron cautiva a la Udelina después de declarar aquel viernes entre gallos y medias noches? La tengo, profe. A ver. Del ex jefe de la policía de la provincia de Corrientes, Tomás. ¿Sí? Ah, me hablaste de la apuesta. ¿Sí? ¿Ah? Todo queda en un estudio muy chico, ¿no? Son datos, no relatos, Diego. No, no, no. No es un relato. Son datos. Datos. Vení, acompáñame un poquito que no damos bien en cámara, Diego. Ahí estamos, ahí damos bien, ahí damos bien. Se asusta la gente. Sí. No es fácil. ¿Qué pasa si llega a ser de un diputado? ¿No? Yo digo, cuanto menos vamos paso a paso, que venga el abogado, que lo citen, y dé las explicaciones, ¿no? Quizá tenga una explicación para esto, imagino que va a decir, eso nunca sucedió, yo nunca le ofrecí ni un auto, ni una moto. Hay cámaras. Ni una casa, la obtería, para que declare esto, lo hizo espontáneamente, se me quebró, y ella quiso declarar eso. ¿Y por qué no te presentaste? Que yo diga el abogado no quiere decir que él ya no sepa que todo el mundo habla de él. ¿Dónde está el abogado? ¿Lo llamamos al abogado? Producción lo está llamando incesantemente, ¿no? Habrá perdido el celular. ¿Se lo puede nombrar al abogado? Yo por el momento no lo nombro, yo estoy esperando que la justicia lo nombre, no yo. Me gustaría escuchar, ¿sabés a quién? Al hermano. Bueno, ¿cómo es el nombre? Norberto, el hermano. ¿El apellido? No importa. No sé, ¿no? Si lo podemos tener... A ver. Sí, Codazzi, ¿no? Bueno. ¿Lo nombré? La estamos poniendo a prueba a partir, todo deprimente. Norberto es el abogado que salió en un medio, muy bien lo que hizo, ¿eh? Muy bien. Sabe decir, gente, yo no tengo nada que ver con el caso. Me insulta, me quieren golpear. Ah, no me crees. Porque hay una foto de Norberto, colíjame si no es así, con el gobernador Valdés. ¿Qué tiene? No, Valdés, claro, hay una foto, pero dicen Codazzi, la Udeline, sale una foto de Codazzi, pero claro, era el hermano. Pero mirá. No era el abogado de la Udeline. No lo diga ni vos, ni yo. Sí. Escuchalo. En el donde está involucrado como abogado mi hermano, mi colega y hermano, y en el cual hubo muchas confusiones porque pensaban que éramos los dos o que era yo, o sea, y eso me... Era como que fueran un estudio, digamos. Sí, en realidad nosotros no trabajamos juntos, yo trabajo por separado, toda mi vida trabajé solo. Pero siempre, obviamente, por ahí me asocio con algún otro colega, pero hasta ahí nomás. Así que, dejar aclarado eso, sé que salió en Crónica, en los medios nacionales, en... ¿Tu foto ya particularmente? Mi foto, sí, y también vinculándome al caso. Yo he recibido muchos mensajes también, algunos amenazándome, otros criticándome. ¿De gente amiga? De gente desconocida, también, de gente desconocida, porque dentro de todos los que me conocen saben, y mi círculo es pequeño, no tengo mucho, mucho, digamos, mucha gente, muchos amigos. Entonces, los que sí me conocen, les aclaré, les mandé la captura que yo hice, pero me gustó y pensé que sería sano para mí también aclararlo acá en esquina. Obviamente. Porque nos vemos todos los días, o sea, y yo quiero que sepan mi opinión con respecto a estos casos. Es uno solo, yo no me metería en un caso donde hay una desaparición de un niño, al margen de que respeto a las personas imputadas, tienen su derecho constitucional a tener su abogado, los abogados tienen derecho a trabajar, y yo tengo derecho a tomar el caso que a mí me hace sentir cómodo y el cual responde a mis principios o no. Y este caso no, yo soy padre de familia y la verdad que me hace mucho ruido y me pone incómodo, también me da un poquito de miedo que por ahí piensen, no acá en esquina, le aclaro, porque sé que me conocen, pero por ahí cuando me voy a Corriente o a Goya, que me voy seguido, capaz que la gente vio mi foto y piensa que yo estoy vinculado a la defensa de uno de los imputados. Bien, para que quede claro, este es el hermano del Codazzi abogado de la Udelina. Dice él, nada tengo que ver con mi hermano, jamás defendería a alguien involucrado en la desaparición de un niño, tuvo que salir a aclararlo porque, claro, este es, este es el hermano, este es el hermano que salió en una foto con Valdés, para entenderlo, este es el abogado, el de la imagen es el abogado de la Udelina, no el que salió, el que dio la nota a CNN, que tengo que aclarar, yo en esta no tengo nada, no me insulten a mí. Norberto, Norberto Codazzi, es un abogado que fue el que defendió al matrimonio mayor que le quisieron imputar la desaparición de un nene, de Gerardito, que apareció mutilado sin brazos. En Corrientes también. En Corrientes también. Norberto, como abogado defensor de este matrimonio de mayores, de adultos mayores, que lo molieron a golpes, que los torturaron hasta que firmaron que eran ellos los que secuestraron y aputaron al nene. Bueno, se probó en la justicia que era todo un invento para cubrir a otro personaje que nunca se supo y logró sacar este matrimonio. Un tipo que chapó. O sea, a ver, yo soy estudiante de Derecho, no debería distinguir entre bien o mal, porque en esos términos no se habla en el Derecho, pero bueno, este Codazzi, Norberto, es el que está del lado del bien. Mirá, yo no... Una cosa es que yo no me voy a poner nunca a criticar a un abogado. El abogado estudia y se recibe para ejercer el Derecho. Es como el médico, para simplificarlo. El médico no. Total, debe haber... ¿A quién opera? A ver, debe haber... ¿Opera un corazón, un órgano? No, no, es que en este sentido es así. ¿Quién no juega? Cada uno juega con su conciencia acá. Yo puedo decir, por ejemplo, yo con Miguel Ángel, con Pierri, es una persona que yo aprecio mucho. ¿Sí? En lo personal, en lo personal. Sabe, sabe de Derecho. Después, si para mí me parece bien que represente, o que haya representado a Mancheri, o que represente ahora a Mancheri, cada uno hace lo que... Pero está perfecto lo que hace. Él trabaja de abogado. Y no es que es el abogado de... Él va a defender un derecho que entiende. Es un abogado. Pero, perdón, Nahue, Die, hay algo que no entiendo. Kodasi, ¿cómo entra en este escenario? Claro. Hay dos preguntas que los abogados nunca... Claro, Baile dice a la Udelina, vamos a declarar. No entiendo cómo entra en el escenario. Elu, es excelente tu pregunta. Hay dos preguntas que los abogados nunca nos van a responder. Nunca contestan, sí. Siempre se las vamos a hacer, porque con las de manual, pero nunca te van a responder. Ni cómo llegaron al imputado y mucho menos quién les paga. Mirá, yo tengo una charla en off que Macarena, 5 a.m. de ayer, recibe un llamado de un abogado diciéndole, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, porque vos podés terminar como tu mamá. Eso es una amenaza. Bueno, y te pueden pasar cosas horribles. ¿Anoche esto? Antes de anoche, antes de que declare. A las 5 de la mañana recibe el llamado de un abogado que le cuenta todo esto y ella dijo, bajo ningún concepto voy a decir una mentira, el accidente no existió. Y ahí es donde se comunica con alguien, Macarena, que no puedo decir quién es, porque está trabajando, le cuenta lo que le está sucediendo y esta persona la llega a la Fundación Dupuy. Y es ahí donde esta persona, X, llama a la jueza federal o al juzgado y le dice, estoy en esta situación. Y es ahí donde dice, bájela ya. 24 por 7 trabajando la jueza, ¿no? Te lo dije, ¿no? Sí. Te lo dije, ¿no? Que había que dejarla. Sí, sí, sí. Y te dije que iba a haber resultado. Bueno, es que cuando la justicia trabaja bien y de verdad, el periodista no se ve a nada de lo que está pasando. Te pregunto, a priori le creo a Macarena, me parece muy valioso lo que hizo porque hasta, está bien, la exime de culpa a su madre porque dice que fue extorsionada. Pero hay una imagen de Macarena, no sé si la tenemos, la imagen donde está en el barro, con los pies en el barro, donde supuestamente o encontraron el botín o están ocultando, plantando el botín. ¿Qué explicación tuvo ella para esa foto? Mirá, yo lo que tengo es todo en off, de gente allegada. ¿Sí? Yo creo que más allá de lo que declaró y lo que contó, que sé que dio nombres. Que podrían derivar en más detenciones en las próximas horas. Podría. Bueno. Va a generar más detenciones. Va a haber detenciones, claramente, va a haber más detenciones. Yo hay una sola cosa que quiero pedir. Dos. Una, devuelvan a Loan. La primera, claramente, devuelvan a Loan. La segunda, necesitamos que todos los actores de esta causa, todos, eh, absolutamente todos, se le garantice el bien-vida. Se le garantice el bien-vida. Eso de que a la abogada de la Fundación Dupuy le hayan disparado un arma. Me encanta. Estamos conscientes de que no les importa nada, ¿no? Si habló poco, y deberíamos haber empezado con eso, y en parte por eso dijimos, así nos quieren, callados, cosa que no va a suceder. Todavía no trascendió. Todavía no trascendió. Y si yo te digo que al abogado del papá de Loan, ayer a la noche quisieron entrar a la casa de un familiar. El doctor Méndez que dijo, yo no voy a parecer suicidado, ¿no? Lo dijo acá. Y que mandó al familiar a hacer la denuncia, y que en la dependencia le dijeron, no, no pasa nada. Hace una exposición civil cualquier cosa. Ah, ¿no es grave? Debe ser algo de todos los días, entonces. Que te entren a tu casa, que te valen. No se puede trabajar bajo presión. No se puede. Entonces yo lo que pido es, la Udelina, Macarena, Camila, los detenidos, el capital, la mujer, la funcionaria. Absolutamente todos con vida, ¿eh? Todos con vidas. Y tiene que aparecer Loan. Yo sé que corrió... Ah, déjame aclarar, Diego. Porque me están volviendo loco con una imagen. Con una imagen. Hay una imagen que está recorriendo todos los portales. Mostrámela, por favor. Porque vamos a aclarar un poquito. Nosotros leemos todos. Le damos mucha importancia a todos nuestros televidentes, a los que nos siguen. Esa foto se está viralizando y recorriendo el país. Ah, bien. Es de una cadena de Bolivia. Bolivia al aire, dice. Dicen que podría ser Loan. Entiendo que esto es gente que... ¿Cómo le puedo decir? Por el momento es negativo. Por el momento es negativo. Por el momento. Por el momento es negativo. Se está manoseando todo tanto que vos tenés que ir siempre con potencial. Vos lo mirás y decís, sí, sí, puede ser, ¿eh? Es parecido. Bolivia y hay una pista en Bolivia. Ya te lo dije. Ayer me sorprendió escucharla a la abogada de Macarena, que es la abogada de la Fundación Dupuy, decir en la puerta de la Fiscalía que había grandes chances de que estuviera con vida Loan y que estaba muy cerca de él. Me sorprendió casi como conspirando, ¿no? Contra el hallazgo de Loan, ¿no? Es una expresión de deseo más que... No se expresó bien, digo. Yo sabía que... Perdón, Agua, te interrumpo. Hoy a la mañana dijo que era una expresión de deseo en realidad. Había sido, yo intuyo, más un exabrupto porque también por un tema de seguridad decir eso, ¿no? Me parece que si estamos tratando de cuidar a Loan y queremos que aparezca con vida, decir eso en los medios de comunicación es un peligro para el niño. Y también entiendo que a la jueza no le gustó nada que ella diga eso el día de ayer, domingo, después de la declaración de Macarena. Claro, pone en riesgo absolutamente todo, ¿no? Al decir eso, te está llegando información. Siempre. Sí. Bueno. Sí. ¿Qué puedas contar? Es cierto que se lo está buscando con vida. Es cierto que se lo está buscando con vida. No lo digas así nomás, ¿por qué? No, no, es cierto. Y me alegro. Hay toda una sociedad, ¿no? Que está esperanzada. A ver, todos estamos esperanzados y todos queremos que aparezca Loan con vida. Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos, punto. De ahí a que se logre que sea una realidad eso, mil factores. Mil factores. Que se está trabajando en la hipótesis con vida. Sí, es verdad. Es verdad. Yo ya te lo dije. Es que hay servicios del exterior que están operando en Argentina y fuera de Argentina también. Se lo está buscando con vida, claro. De alguna, te pregunto sin que desnombres. Sí. De alguna manera este caso se destrabó por la intervención de un, ¿cómo decirlo? Personal de seguridad del extranjero que vino a la Argentina a investigar. Perdón, estaba le diciendo... ¿Ahora? ¿Ahora? A ver. Esperad. Mirá. Dale. Dale, espéralo, dale, báncalo. Claro, mirá, un investigador del caso, ¿eh? Del caso. Porque nosotros el viernes dijimos, está el Mossad investigando y los Estados Unidos... No, yo no digo ni Estados Unidos, ni el Mossad, ni... Bueno, es la información que me llegó a mí. Ni más y se da Zeta, olvídate. Sí. Yo digo que hay servicios que están trabajando en la búsqueda de LOAN. Con vida. Yo creo que eso es una alerta. Yo creo que eso es una alerta. Dale, dame una alerta, dale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Claro. Ojo con lo de el ADN que encontraron, que supuestamente... Porque es muy fácil plantar la forma exterior ADN. Porque así se termina todo y sería muy fácil. Sí, sí. Encontraríamos el cuerpo en algún momento, vaya a saber. Y se cierra el caso y todo es libre. Sería la prueba más firme. Entonces, guarda. Yo creo que hay un montón de responsables. Y de hecho, ¿tenemos la imagen de cuando entra Macarena? Dale, dámela. 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 Así se retira. Macarena, la hija de la Adelina, de la Fiscalía Federal de Goya, vino a solicitar mayor... Ahí es cuando... Cuando fue, se presentó ante la Justicia Federal por una cuestión de que, claro, estoy siendo amenazada y extorsionada. Estoy siendo coaccionada a algo. No fue sola. No fue sola. A declarar. Fue con la gente de la Fundación Dupuy. ¿Puedo hacer una aclaración? A ver. Porque tengo conocidos que me escriben y dicen, no hagan eso de... Lo cuento, pero no lo cuento. Es poco serio. ¿Es qué? Cuando tenemos información y no lo podemos contar. No es que no lo tenemos chequeado. Si no lo contamos es porque puede entorpecer la investigación. Digo para que quede claro, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, están tirando un dato por tirar. No, todo recontra chequeado. Me refiero a los agentes del exterior que están acá. No lo podemos decir. A ver, muchachos. Tenemos imágenes, nombre, todos los datos, pero los podemos decir porque lo quemamos. A ver, de todo, todo y lo que te escriben a vos. De todo lo que se mostró hasta ahora del caso Logan, yo te puedo asegurar que por lo menos 10 veces apareció gente de inteligencia de otro país. Te lo aseguro. Te lo aseguro. En imagen. En imagen. En imagen. Te lo aseguro. Claro. Porque con algunos hablo. Claro. Como el de la camioneta, ¿no? Digo para que se entienda el código, ¿no? Vamos, porque la camioneta, viste que muchos se escribieron diciendo, ah, quedaron ahí, que no tenían nada, que esto, que lo otro. Bien. Yo a toda esa gente que habla, yo en un ratito vamos a empezar a filtrar un poquito de la investigación nuestra. De Diego, de Vanina, de Carlos, de Lu, de Robertino, de Nahuel. La investigación real sobre la camioneta gris que todo el mundo habla. Mira, nosotros te vamos a mostrar papelitos.